que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita pon todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros como están todos ustedes del otro lado escuchándonos les mando un beso que esta semana sea de bendición soy yo graciela miren chicos ahora recibimos en este programa voto 40 una visita importante les david melaza que fuerte fuerte y fuerte en el comedy club con su show que se llama variado como eres de la casa yo estoy bien yo no tengo tanta risa yo me peino tú sabes que mi sueño es no te dio cuenta que no puedes decir sueño estamos felices de tenerte aquí con nosotros es un truco que tu show se llame variado es un truco relativamente no sé es un truco porque es como un truco mental de palabras pero olvídate de eso también mira qué tan variado va a ser tu show variado y cuáles temas estarás abarcando en tu show yo creo que ella pensó más de la cuenta el nombre porque yo lo se llama variado porque yo tengo varias facetas de las cuales yo me presento parte de stand up yo hago parodias también yo canto y es tengo varias historias de las cuales me han pasado que son la mayoría reales de mi madre de con mi hermano lo cual van que no está un show específico pero quiero como concentrarlo aquí y si en general juan man show juan man show exacto y además que no hay nómina no no hay dinero para pagar a otros músicos entonces yo soy mi entonces de todo trato de hacer de todo porque que hay una niña pequeña que hay que mantener y abrazar y alimentar que cuando viniste la última vez no había nacido verdad o tenía poquitos meses tenía pocos meses era poquito ya ella correando tengo que agarrarla trancar la puerta del balcón y de todo pero es genial de verdad verdad y no y lo digo honestamente porque ella sabe pocas palabras porque nada más tiene un año y medio pero ella sabe mamá papá y tita tita eso es un equivalente a galletica pero a todas las meriendas que ella le dé la gana porque ella misma abre la despensa si es tita tita y tengo yo que adivinar si es una galletica de maíz si es uno tostito si que es un chito y ok hasta que ella diga ok esto es el mío si imagino la vida de ser padres es tiene muchas aristas y tiene mucho verdad mucha diferente experiencia parte de tu show me imagino que va a tener como toquecito de eso claro de todo tengo que hablar de mi hija porque aunque tú no lo crees mi hija se llama leonor lucía y le puse un nombre y era gracia la tú tenías a ti te gustaba ese nombre y a mí me encanta porque ese nombre pega con apellidos italianos como bonarelli bichini todos lo que ella me va a sacar a mí de la olla yo confío en eso la salvación es la hija claro yo tengo que poner mi fe en ella cuál dirías que es tu estilo de humor storytelling en experiencias personales porque es que al principio cuando yo comencé a hacer stand-up no tenía se aprende a tener buen delivery entonces tenía buenas ideas y comenzaron a robarme ideas ay sí y lo que más me quellaba era que el que me estaba robando la idea lo hacía mejor que yo el chiste me quellaba el doble hasta que hice un show con un amigo que era de las madres y cuando hice la historia que literalmente yo dije mira me pasó esto con mi madre y me fue bien y dije ah pero yo no tengo que estar pensando pero como yo comparo estos momentos cuando realmente yo hablo de mi vida entonces ya mi historia de que me pasó a mí es suficiente aparte que es suficientemente real es suficientemente funny para yo poder expresarlo y no te haya tocado algún familiar o miembro de tu familia de tus amigos que te digan no no me menciones no haga ese cuento en un stand-up no mami es la única que me dice cómprame una caja de cerveza y ya estamos pagos y puede usar mi nombre cuenta lo que tú quieras claro no mami tiene que ir a los show y decir por si acaso este verdad y me da un pecozón en vivo y ya y bien eso es parte de la dimensión y hablando de storytelling y de experiencias tú quizás pudieras contarnos algo específico así bien loco que te sucediera en un show ah en un show yo pensaba que era en mi vida real que se te olvidara algo ah no eso pasa pero uno trata de buscar la dinámica hablando con gente a mí se me olvidó una vez una canción que hice pero porque era nueve y era la primera vez que estaba presentándola y le dije oh espérate dame un trago pedí un trago y justamente el pedazo que se me olvidó era que me dio amnesia porque ya tenía una recién nacida entonces básicamente pegó pegó sí pero a mí se me olvidó que justamente dije conche tengo amnesia pero porque no estoy durmiendo entonces eso es lo único que me recuerdo recientemente la primera vez que tú pensabas de algo que me pasó en mi vida oye la primera vez que a mí me atracaron me me tuvieron que dar una bola para mi casa la primera vez porque te han atracado varias sí sí la dejé y también la incluyo pero sí pero de que una a otro civil sí sí la primera vez me tuvieron que dar una bola para mi casa pero el atracador el mismo atracador sí qué ay dios mía de la la primera vez que me atracaron yo andaba con el que era mi mejor amigo énfasis en era porque cuando tú eres joven tú no te das cuenta que todas las vainas malas que a ti te pasan te pasan con esa persona y ya cuando tú cuando tú eres adulto tú le tienes nombre se llama saco de sal ya tú los evitas estaba yo saco de sal y dos panitas más entonces estábamos por por la UAS cerca de la UAS cerca del mamater y hay una le llaman la matica una mata inmensa pero le llaman la matica y yo a la distancia yo sabía que me iban a atracar tú tienes como este ese tingui como Spiderman como Spiderman porque porque aparte de que he visto Final Destination cuarenta veces ando con saco de sal definitivamente efectivamente nada más nos acercamos a la mata se tiró de la mata un tigre con una pistola y un cuchillo nunca me han atracado y Rambo es que viene a atracarme por primera vez y cogió un pique con nosotros porque él no te harían nada espérate no hace recortarnos del piso para que no podamos correr está revisándonos por uno y viene saco sal con su momento me dice loco cuánto tú tienes y yo le hago señas cinco pesos y cuando vienen a revisarlo a él es lo que dice mira entre él y yo tenemos siete pesos que tú vas a hacer y ese señor cogió un pique y estaba como ustedes salen a la calle sin cuarto y yo ok fue mi mamá que te mandó a ti verdad me dice exactamente lo mismo miren señores entonces este show variado que es bien variado cuándo va a ser cuéntanos un poquito este miércoles 28 8 y media de la noche en el comedy club las boletas están en tics.do y si no lo encuentran me pueden inscribir por DM arroba davidmelaza y le mando el link o si me escriben Emma cinco personas que me escriban yo lo voy a dar entrada ahora mismo oh señores atención guateforistas atención país foristas debíamos poner en el nombre los foristas los foristas atención las primeras cinco personas que le escriban a david davidmelaza davidmelaza pues van a tener entradas para el comedy tú trajiste una guitarra si trajo una guitarra y tú cuando cuando te Irma te preguntó que de qué vamos a hablar tú te cuadraste y todo que claro porque me 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 indigné de que concha pero yo yo tengo eso me ha hecho el día a mí david pero yo canto vamos a cantar algo sácate la guitarra y vamos a miren lo que tú sacas la guitarra tengo para decirte que los nombres el tuyo y el de tu hija son nombres que me encantan david casualmente si yo tenía un varón le quería poner david permiso no digas no reveles todo y es la niña leonora o sea que yo no odio a nadie yo no odio a nadie pero yo creo que todos tenemos nos molesta una persona en específico y es en tu cumpleaños por si acaso había alguien o en algún momento de tu vida en algún coro de colmado de casa alguien que nunca pone en mi cumpleaños no pusieron porque pero si pasa si pasa si si di el nombre de esa persona que nunca pone no no de molesta posible para crear ahí hay amigos que llegan con algo barato y comen de lo caro y se llevan con lo barato lo que sobra si reponen de esta chatica yo me llevo el telito así mismo entonces esta canción es ese tipo de lambones que hemos tenido en nuestra vida adelante cuando siempre nos juntamos a beberrón mientras el coro está tranquilo como este de aquí si aparece un lambón con su gran vaso de fond pendaminchín si tan solo fuera a darle ese chinchín y nos suelta todo en banda quedamos aquí pero siempre hay que acechar que no se vuelva a echar otro chinchín porque mi problema no es darle mi problema es que él nunca pone y siempre tiene como una excusa de que wow men no es que no conté lo macro de este ron hoy yo no voy a poner un peso pongan todos yo no voy a beber nada y después tú ves que todo el mundo tiene su trago y comienza esa boca a saborear de una vez ahí saboreando todo el mundo y después viene hey panda mira wow men mira yo no sé qué pasó se me quedó la tarjeta hoy wow a me caso y confía pon el pote pon el pote yo te voy a depositar no le importa ser canalla a ese lambón sea rono con cerveza es mente aná ya sea en playa o en un drink el lambón te pedirá otro jinchín otro jinchín otro jinchín ya saben que este show variado está ¿cuándo es? el miércoles este miércoles 28 ahorita compre su boleta en tics.deo rápidamente para que no se quede fuera y vaya a disfrutar de este espectáculo también es en el comedy ¿verdad? va a ser el comedy club y las cinco primeras personas que le escriban a David tendrán boletas así que right now escríbale no tienen nombre los fans what the foreigners debe ser como los foristas los foristas pueden ser como ponerle nombre recuerda a la gente de tus redes sociales para que te sepan pueden seguir arroba David Melaza en instagram en tiktok y ya te la deje y todavía estoy ahí registrado ay no pero no pueden seguir arroba David Melaza y señores vengan a hacer coro conmigo y acompañarnos claro gracias por estar aquí David gracias por venir señores antes de irno vine con muchísimas informaciones y una que yo he dicho antes en este programa y quiero recordarles ahora mismo es que tu pensión es como un tinaco de agua para esos tiempos de sequía en el que ya no puedes trabajar y ese tinaco se llena con tres mangueras una pequeña parte de tu sueldo el aporte de tu empleador y el trabajo de las AFPs para que nunca te falte agua o dinero SIPEN trabajando para tu futuro y no es un secreto para nadie que señores hace calor la situación está complicada y este calor no está para galleticas pero si está para una presidente que pite de fría soporta buscar la tuya ahora mismo right now señores lo que viene por ahí vamos a dar dinero a nuestra tripleta así que quédate en sintonía con What the 40 ¿Qué es lo que viene a la gente?